periodista digital fijaos un vídeo de moledor manda la lona a sancha ante el bloqueo de la renovación del consejo general del poder judicial bueno en este vídeo que de la sexta decía estoy dispuesto a renunciar a comodidades que han hecho peor al peso es como a la elección del órgano del gobierno de los jueces quiere decir mentiras sobre la mentira este tipo ya sabemos que sólo abre la boca para decir mentiras pero bueno aquí tenéis otra más dice algunas comidas del bipartidismo no han hecho peores por ejemplo yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces que eso pasa siempre yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comunidades que han hecho peor al peso es bueno recordemos recordemos que decía nuestro querido llamado presidente algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores por ejemplo yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces que eso pasa que ha pasado siempre es decir yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al partido socialista sin embargo ocho años después sánchez maniobra para meter a los adestos al socialismo en el consejo general del poder judicial y yo está por acusar al pp de un bloqueo que está provocando el mismísimo inquilino de la moncloa así es como termina el artículo de y como veis pues una más una más de este auténtico sinvergüenza que no se le puede decir otra otra cosa un personaje desde luego del enable sin duda alguna un auténtico fraude con patas una auténtica mentira con dos piernas andante no un estafador auténtico un vendedor de crece pelo que tenemos la desgracia de tenerlo en la moncloa aunque ya cada día por menos tiempo pero de todas maneras no nos hagamos muchas ilusiones porque lo que viene no es mejor tampoco lo que viene no es que sea mucho mejor pero bueno pero bueno el caso es que por lo menos no se ría más de nosotros este es este este sinvergüenza es que no es que no puede ser otro otro nombre que se ha estado riendo y mintiendo desde que ha llegado si es que no ha hecho otra cosa no ha hecho otra cosa una persona que no tiene vergüenza ningún tipo de vergüenza ni de pudor ni de respeto ni absolutamente nada absolutamente nada ni valores ni éticos ni nada y algo es un tipo insufrible realmente insufrible y con una en fin una persona a la que no te puede decir absolutamente nada ya lo sabéis un detective contra la pandemia y el arconte de la segunda guerra mundial el reino del mal esta vez pero en una respuesta dos libros que deben de estar en tu biblioteca gracias hasta la próxima